Chambelán opaca a quinceañera durante fiesta y se hace viral Y es que las fiestas de 15 años suelen ocurrir momentos peculiares que si alguien los capta en fotos o videos pueden volverse virales. Basta recordar la conmemoración de este tipo con temática de Harry Potter o la joven que destacó su vestido inspirado en la cultura araramuri. Ahora, en una celebración en Guanajuato, un chambelán cobró notoriedad en redes sociales porque opacó a la protagonista de la fiesta, la quinceañera, durante uno de sus bailes. Alguien dígale al deber de que la quinceañera es la de en medio. Fue la descripción que la cuenta de Facebook El Rincón de Pelana compartió el pasado 1 de agosto para acompañar el video donde el bailarín se luce en la pista al ritmo del tema Titi me preguntó de Bad Bunny, quitándole atención a la festejada. Este video rápidamente se volvió a virar en redes sociales. Al momento acumula más de 14 millones de visualizaciones y más de 44 mil comentarios. Algunas reacciones favorables de los internautas a esta situación fueron, yo quisiera un chambelán como él. Él es el único que pone ritmo. Destacan que el bailarín, de nombre Rubén González, se enteró rápidamente de su fama virtual y la cuenta de TikTok en su estudio de danza presumió que hace cinco días lo invitaron a un programa local en Guanajuato. Sí me percaté de ello. De hecho, ahorita voy a las instalaciones de Guanajuato Capital de TV Guanajuato a bailar. Voy algo nervioso porque voy con los chulos, ya que van a la universidad, deseenme mucha suerte. Y es que bueno, la fama la puedes alcanzar de la noche a la mañana y sin duda alguna no sabes de dónde vendrá. Así que tú, saca tus mejores pasos, porque un día de estos puede ser famoso. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.